Cuando pensamos en una marca con un gran historial, en el mundial de Rarys, ¿en qué pensamos? No, esa no. La japonesa. No, esa tampoco. La marca de los coches con motores boxer y tracción total. Estamos hablando de Subaru. Y es que no se puede hablar de un Subaru en prezas y mencionar el mundial de Rarys. ¿O acaso soy el único que piensa en un coche azul y dorado levantando nieve en Suecia, derrapando en los bosques de Finlandia y a los mandos un Colin McRae, un Carlos Sainz, un Batanin? ¿Soy el único? Pero bueno, parece ser que Subaru no ha decidido tomar este rumbo para esta generación. Esta generación lleva otro enfoque. Bueno, pues aquí tenemos el Subaru Impreza con su caja de cambios CVT, pero que tiene elevas. Es un truquito que usa la marca para dar ese toque divertido al coche. Y es que tiene como predefinidos unas relaciones de cambio, que las divide en siete. Y tú con las levas puedes ir saltando. En este sistema, que sabéis que el sistema CVT tiene infinitos cambios, pues ha predeterminado siete. De esta forma, pues parece que tenemos un poquito esa sensación de coche normal, con levas, un convertidor de par, una KGM con un convertidor, con sus siete relaciones. Pero no es así. O sea, realmente cuando le das mucha caña, termina, digamos, patinando. No está bien patinando, es decir, está funcionando normal el CVT. No se bloquea del todo. Y cuando le damos demasiado un input que es raro para él, por ejemplo, te pasas de marcha o lo que sea, no te va a dejar actuar. Aunque tú sepas que quedaría bien en el rango de revoluciones, tiene unos márgenes muy bestias. O sea, no te va a dejar hacer el capullo. Es un coche que no está enfocado para ir deprisa. No es un coche prestacional, ni mucho menos. Es un coche utilitario, muy seguro, con situación total, con suspensión cómoda, todos sus sistemas de seguridad modernos. Muy cómodo. La verdad que es una pasada, como ves. Pero no está enfocado al conductor. Por mucho que le pongas en el modo SI, que le pongas en el modo deportivo, no vas a tener ese toque deportivo. Son 150 caballos de motor atmosférico, que es súper progresivo. El CVT encima lo neutraliza aún más, lo vuelve aún más progresivo. Y nunca va a ser un motor que tenga una pegada como pudiera tener un turbo o cualquier otro tipo de motores. Y más, lo que digo, con la caja de cambios de VT, te va a quitar toda esa rabia, ese punch que pueda tener. Sí que es verdad que al coche le das y se mueve. Y en los cambios de rasante, mola bastante. En este caso, que es muy cómodo. ¿Es cómodo para grabar en los cambios de rasante, David? Yo lo sé, tú dime. Está bien, para carreteras rotas, filtra todo. O sea, es una carretera como la que estamos ahora mismo, que no ha sido ahí, podrá enfocarlo un poquito. Filtra bastante el firme, pero también tenemos un montón de inclinación de body roll, de inclinación del coche. Y en una estación de que vamos mucho más deprisa de lo que vamos por las revoluciones. Vamos a 50 por hora y el coche va a 3.000 vueltas. Y eso también repercute muy negativamente en el consumo. Señoritas, gasolina premium. Bueno, parece que las curvas que vamos a hacer, no vamos a hacerlas. No sé si se puede enfocar. Tenemos una visibilidad de 4 metros. Ahora mismo nos vamos a meter una nube. Mucho, mucho más tarde. Bueno, pues comento, básicamente el sistema de tracción que lleva este coche es un sistema de tracción activo, total activo. Siempre es permanente en las 4 ruedas. Sin embargo, cuando vamos en conducción normal, el coche detecta que el firme está bien y demás. Va a tirar un 90% hacia las ruedas delanteras y un 10% a las traseras. Nunca se desactiva del todo las ruedas traseras. Nunca se van a desconectar. Por siempre vamos a notar cuando tenemos unas curvas que el tren posterior empuja y redondea incluso. Hasta llegar a un límite de un 50-50. Se bloquea el diferencial central cuando él detecta que necesita un poquito de ayuda. Nos lo va a bloquear. También tiene una intervención del sistema WDC que lo que hace es, con los frenos, nos va a actuar como una especie de autoblocante. Cuando detecta con una rueda pierde un poquito de adherencia, aplica ese freno y pasa la tracción a la otra rueda. Es una forma muy económica de tener el mismo efecto que pudiera tener un autoblocante, pero sin los mantenimientos ni el coste que tenga este. Lo cual es un coche que en cualquier situación de mala adherencia va a funcionar. Por lo demás, un tracción total. No sé si sabéis, tracción total. En la entrada de las curvas se comporta como un delantera y en la salida como un trasera. Entonces es un poquito raro acostumbrarse. Parece que no va a entrar porque tiende un pelín a subirar. Y a la salida de la curva, como has ido portándote un poquito mal con él, va a bloquear y vas a notar ese pequeño redondeo de la parte trasera que es una pasada. Lástima que en este modelo no tengamos potencia ni una caja de cambios adecuada para hacer esas cosas. Sin embargo, tiene un toque divertido. No es su función, insisto, pero te permite disfrutar la carretera de curvas. No vas a ir más rápido ni haciendo el mejor consumo, pero te lo vas a pasar bien. Con un coche cómodo y que vas a poder justificar su compra en casa. Daniel, te las pasas ya. ¿Ah, sí? Sí. Me da vuelta. Oye, pues, ¿esto te lleva? No tengo ni idea. Bueno, como comentaba antes, en lo de los modos SI, modo Sport y modo inteligente, en modo Sport la verdad que la caja de cambios te va a llevar siempre alto de vueltas. La respuesta del acelerador es muy, 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 muy bestia. Muy bestia para lo que es. En modo I, el coche va a ir muy bajito de vueltas, incluso ahora mismo, por ejemplo, vamos a 30 y se ha apagado el motor. En el modo I, es el modo inteligente, es el que vamos a usar siempre. Cuando apagas el coche es el que se queda por defecto y es el único que te permite, pues, tener un poquito de tacto en el primer margen del acelerador. Si te quieres portar mal, pues al otro, pero de normal es hasta incómodo. En el modo I, además, mola porque cuando le das al botón, luego pondremos unos planitos, aparece en la gráfica de potencia, o sea, de par. En el modo Sport, siendo una gráfica como muy lineal, rollo casi parece una curva de par de un eléctrico, de un motor con motor BMW, hay nada más, es un motor de turbo, porque es muy lineal. Y en el inteligente, se ha pronunciado la curva, es más progresivo. Es muy agradable, en modo inteligente, es un coche por ciudad, se lleva muy cómodamente, en modo Sport, no tanto. Es un poquito agresivo. Y para aquellos que os haya desanimado un poquito este nuevo rumbo que ha tomado la marca con el Impreza, no os preocupéis, aún queda esperanza fuera de Europa. Muy buenas, bienvenidos de nuevo. Ha vuelto la sección de conclusiones renovada by David García. Sí, nos la habéis pedido muchos en nuestros últimos vídeos que no la hemos hecho. Y la verdad es que le hemos dado una vuelta porque nos parecía un poco cajón de sastre lo que teníamos antes. Y nada, para eso hemos comprado estas pizarritas. Muy monas ellas, ¿eh? Del chino, ¿eh? A tope. Y vamos a votar a los coches, en nuestra opinión, en cinco categorías. Comportamiento, consumos, equipamiento, comodidad y diversión. Si nos ha parecido divertido o no el coche. Y nada, empezamos con comportamiento, ¿no? Comportamiento de Subaru Empresa. Vamos a ver. Un 8. Un 7. Notable. Yo te diría que es que incluso tenía un comportamiento mejor de lo que podía hacer. O sea, estaba por encima de sus posibilidades. Yo le he dado un 7. Un notable porque, de hecho, si se da la hostia, pero le faltaba potencia, tío. Sí, sí, después le faltaba mucha potencia. Y la caja de cambios no acompañaba. Un 7, un notable, muy buen coche, pero ya. Comodidad. Comodidad. Venga. 3. Lo tengo. Oh, eh. 7. Era cómodo, estaba bien, pero sin florituras. Sí, sin más. Un coche muy japonés, muy... ¿Cómo lo soportaba bien en curva? Sí, sí, estaba bien. Muy bien. O sea, buena apuesta a punto. Muy buena. Equipamiento. Equipamiento. Ha probado. Poco justo, ¿no? A ver, y gracias que era precioso el tema de las pantallitas, la pantalla superior, que le podías mover todo, que podías ver cómo funcionaba la tracción, era increíble. Pero no tenía de nada. No, estaba muy pelado de equipamiento. Y luego el entretenimiento era lento, no tenía GPS. Le faltaba mucho. Para 2022, estaba muy corto el coche. Para 2018, sería un 7, un 8. Pero para 2022, necesita algo más este coche. Pero lo que tenía, a mí en la pantalla me compito. Eso me lo gustó, me gustó muchísimo. Estamos con los consumos. Consumos, venga. Vamos a darle... ¿Verdad, sabes qué? Yo no sé ni para qué borro, tío. Ah, ya va. Coincido. Coincido completamente. Un 6. Un 6. Bien. Es un bien. Es un bien. Pero con un turbo, sería un notable. 150 caballos, 8 litros. Son 8 litros, pero es tracción total. Entonces, por eso es un bien. Son 8 litros, 2022, tracción total, justo. Justito, pero que eso. Sin florituras, ahí... Te voy a decir una cosa. Lo mismo hago un 6. ¿Menos? Porque es híbrido y 8 litros. Para ser un híbrido... Pues te digo, que con las sensaciones que transmitía y tal. O sea, con la pérdida de sensaciones que ha tenido con respecto a otros modelos. El consumo es brutal. Sí. Es que era la diversión. Nos ha gustado, no nos ha gustado. Divertido, no divertido. Vale. Venga, dale. Vale, yo le doy un 9. Porque el coche tiene un chasis increíble. La atracción era infinita. Entramos en curvas, en zona cerrada, siempre. Muy, muy deprisa el coche. Una nobleza increíble. Pero con la caja de cambios que tenía esa CVT, falseando los cambios. Que aunque se lo habían logrado, no era rápido. Y el motor no tenía potencia. Se quedan un 6. Yo le doy un 8 por eso. Lo divertido que no nos ha pasado grabando este vídeo, entrando en esas curvas tan rápido. Si no, no. Merece un 8 mínimo. Y lástima que la maldita GoPro, tío, no lo grabó. Pero la verdad que un coche... Una pasada. Y una seguridad en curvas. Muy, muy buena. Pues nada, este ha sido el nuevo formato. A ver qué os parece. Dejadnos en los comentarios si queréis saber algo más. O alguna sección que metamos más. Sin problema. Sin problema. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!